Música El número más extraño Aló Buenas, hablo al servicio al cliente de pollos, pollo rico Eh, sí Buenas, es que deseo yo ordenar una orden de 40 kilos para mi carnicería Vea, le voy a dar la dirección Eh, sí Mario, eh, sí vamos a ir a jugar, sí Eh, yo de tu equipo yo llevo el mío Y mi suelo lleva este equipo, bueno Bueno, eh, perdón, ¿qué me estás diciendo? Eh, serían 40 kilos de pollo deshuesado Para la carnicería Espera, espera, ¿qué estás diciendo? Para mi carnicería Desamparados O sea, queda de la antigua Botica Claro, voy a ir allá Sí, claro Claro, llévenlas a ustedes Bueno, adiós Eh, ¿qué? 45 kilos 40 kilos, perdón De pollo deshuesado ¿Este de quién llama? ¿Quién llama? Eh, me llamo Mario ¿Mario qué? ¿Mario Bros? Me llamo Mario Me llamo Mario Benedetti Bueno, Mario Benedetti ¿Cuál es? Benedetti Benedetti ¿Cuál es su orden? 40 kilos de pollo deshuesado Para mi carnicería En Desamparados De la botica antigua Serían 45 metros sur 25 metros norte Es la primera carnicería Que queda en el segundo piso Entonces usted quiere 40 pollos 40 kilos de pollo No, 40 pollos A menos de que pesen un kilo Bueno Haremos que los pollos pesen un kilo Ya se los enviamos Bueno Vea Ya Pero Aló 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 No vuelvo a pedirle pollos a esta gente Un asco